Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos a fijar en un comentario la charla de qué va a ser hoy sobre crianza fisiológica con Melina Bronsman. Hola, hola, los que se vayan sumando. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hacer una hermosa charla con Melina Bronsman sobre crianza fisiológica. A ver... Ahí vamos a etiquetar, a pillar, perdón, el comentario. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal la semana? Hoy estamos en luna nueva, si no me equivoco. Bueno, hoy vamos a hablar sobre crianza fisiológica. Les quiero recordar que en el canal de YouTube que se llama Yurveda Mezana hay un montón de videos y bueno, y ahí subimos también estas entrevistas, así que están invitados a acercarse al canal para, bueno, seguir aprendiendo un poquito más sobre esto, sobre lo que estamos transmitiendo y compartiendo sobre Ayurveda, nutrición y todas las entrevistas que voy haciendo. Bueno, por otro lado está la página web que también la pueden usar, es ayurveda.mezana.com. Ahí tienen para hacerse el test lógico, tienen recetas ayurvédicas y también tienen un blog así donde yo les cuento un poco sobre algún tema de salud en general, como para que también se nutran de esta información si quieren. Así que bueno, los invito a que vayan a los diferentes canales. Bueno, y vamos a comenzar porque acá ya está Melina, así que la vamos a aceptar, a invitar, perdón, para que... Hola, ¿cómo estás Melina? Hola, ¿cómo estás Flor? Bien, todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar entonces sobre crianza fisiológica con Meli, que es, bueno, es musicoterapeuta, es coach, ontológica, es dula, está muy formada en todo lo que tiene que ver justamente como, bueno, con esto de criar a un niño de manera libre, dándole las herramientas adecuadas. Bueno, ahora vos nos vas a contar un poco más, ¿no? Sobre qué se trata esto de crianza fisiológica. Sí, la verdad que, bueno, yo siempre digo, ojalá no tuviésemos que hablar de esto, no tuviésemos que dar cursos de cómo parir y porque es como, a ver, yo siempre digo esto, ¿no? Tengo dos gatas que tuvieron cachorritos y no hicieron ningún curso, yo voy a un curso que se llama Mater Pater, ¿viste? Para preparación de la mater paternidad, no hicieron ningún curso Gater Gater, no tuvieron ni gatita ni puericultora, ni gatita octeta, ni gatita partera, ni gatita dula, se las arreglaron perfectamente, amamantaron desde que cada gatito nació, lo llenaron de besitos y después los gatitos tuvieron un desarrollo increíble de su motricidad, totalmente sin intervención, nunca les hizo hacer ejercicios ni nada. Y si yo les cuento a mis gatas que nosotros tenemos que hacer cursos para saber cómo funcionamos, me miran y me dicen, pero están locos, ¿cómo no saben? ¿Cómo ya no saben? No, no. Y además, cada vez que aparece alguien diciendo, no tenemos que hacer todo eso porque el cuerpo ya lo sabe hacer, nos miran como si estuviésemos locos, nos dicen, no, pero yo crié haciendo todo lo contrario y me fue bastante bien y mi hijo no tiene ningún problema, ¿no? Me alegro un montón, pero a ver, la fisiología en realidad es sinónimo de salud. La palabra, digamos, el significado etimológico, lo que quiere decir, fisiología quiere decir la sabiduría del cuerpo, o sea, lo que el cuerpo ya sabe hacer. Y si sabe hacer eso, espera que eso ocurra o que ocurra algo que le permita desplegar esa sabiduría que ya contiene. Bien. Permiso. Está bien, perfecto. Yo también estoy acá con mi agüita. Ah, bueno. Cuando vos, no sé, sembrás una... Yo me acuerdo cuando era chica en la escuela primaria, hicimos la experiencia de germinar los porotos. ¿Te acuerdas? Bien. Vos pones un poroto con un papel secante o un algodón, se hincha todo, y un día le sale el brotecito y la raízita para abajo, y el brote empieza a crecer, se hace un tallo, salen dos hojitas, y ocurre una magia que estaba toda guardadita dentro de ese poroto, o sea, que se convierte en una planta, y vos no le dijiste nada al poroto, ni le hiciste hacer ningún ejercicio, porque esa es la fisiología del poroto. El poroto ya sabía hacer todo eso si estaban dadas las condiciones. Bien. Entonces, en nuestro caso, nuestro desarrollo es exactamente igual que el del poroto, pero, bueno, a escala humana, que necesitamos, para desarrollarnos la tenemos, pero necesitamos las condiciones adecuadas. Bien. Entonces, si a un niño, por ejemplo, no le permitimos el desarrollo de su motricidad libre, y lo llenamos de ejercicios y de estimulaciones, porque creemos, obviamente, siempre es desde una creencia, ¿no? Ninguna mamá, ningún papá, ningún adulto hace las cosas mal a propósito. Yo no conozco gente que diga, le quiero arreglar la vida a este bebé. Nadie. Lo que pasa es que cuando esperan, de que en realidad eso que hicieron no está tan bueno, y les agarra como mucho malestar, y es entendible. A mí también me agarró mucho malestar cuando me enteré de todos los errores que cometí en la propia crianza de mi propio hijo. Pero lo que yo intenté fue capitalizar eso para decir, bueno, ok, si llego a criar otro hijo, no va a ser de la misma manera, no voy a cometer los mismos errores, y además voy a tratar de que alrededor mío nadie cometa este error que hice yo, o sea, voy a usarlo, lo que a mí me dolió, enterarme a favor de otras personas, porque bebés naciendo ahí todo el tiempo. Claro. Bien, sí, sí. ¿Y vos cómo te diste cuenta que habías cometido errores? Bueno, me imagino con tu primer hijo. Y, por ejemplo, yo no coleché. Ajá. Porque cuando fui mamá, tenía 25 años, acababa de recibirme, y tenía, tuve una formación de corte psicoanalítico muy rígido, muy ortodoxo, y entonces en ese momento yo creía que si yo colechaba con mi hijo, lo iba a estar fusionando como para mí, y no dejarlo ser él, y ni ser un sujeto, y entonces yo estaba bien psicoanatizado. Me sale la palabra psicoanatizada, casi como psicotizada, ¿no? Porque no miraba las necesidades de mi hijo, ¿no? Las miraba a través de un sistema de creencias totalmente antifisiológico. Y cuando cuando caí, que fueron muchos años más tarde, igual yo lo coleché, pero con culpa, diciendo, ay, qué macana que me estoy mandando, pero yo necesitaba dormir. Y cuando pude verlo, y además se pudo empezar a hablar hasta con autoridad a otros pasos, diciendo, mirá, los bebés necesitan colecho. Y te lo digo yo que no coleché, ¿no? Como pegué la vuelta allá. Claro. Y un día, bueno, hablé con mi hijo y le dije, te quiero pedir perdón por esto. Yo esto tendría que haber colechado. Y él me dijo, sí. Tenía 20 años, ¿eh? Lo que te dije. Sí. Ajá. Perdón, ¿eh? Creo que me está entrando una llamada. Sí, se escucha un ruido raro. Sí, no sé cómo apagarlo, perdón. Ahí está. Igual está molesto. Bueno, así que ahí, viste, tenés un punto importante. Yo no lo cuento muy orgullosa que no coleché. Me da, qué sé yo, no me gusta sentir que hice algo mal, que le hice daño a mi hijo. Pero bueno, el ser humano es tan práctico, ahí te está entrando de nuevo. No, no se escucha. No, yo no escucho nada. Un marciano que tenés ahí dándole. Puede ser que sea el auricular, porque este auricular me empecé a dar cuenta que a veces hace como un ruido de, vos escuchás como unos ruidos como si fuera un pajarito o algo así. Sí. Ese es el auricular. A ver si lo saco. Ok, ok. Bueno, eso, ¿no? Como que yo creo que el error, si de algo sirve, es para aprender. Y aparte, yo puedo decir ahora que fue un error. Con el diario del lunes todos somos Messi, ¿entendés? En el momento no sabía que era un error. Si hubiera salido, no lo hubiera hecho. Ah, las demás también escuchan pajarichos. Sí, bueno, listo. Ahora se escucha más, creo. Sí, no, ahora nos liberamos. Nos liberamos de los pajaritos. Así que me parece que es importante esto, porque yo cada vez que digo esto está mal, y a veces lo digo como muy categóricamente, por lo menos en mi perfil se arman unos debates, unas bataholas, porque a la gente se pone muy mal, les da mucha culpa. Y yo no lo digo para generar culpa, lo digo para informar. Y lo digo para que si lo estamos haciendo, que lo repienses, que hagas alguna pregunta, que aprendas de ese error, que en vez de decir, no, yo voy a seguir haciéndolo porque a mi hijo no le hace nada. Yo no sé, no te voy a decir. No te voy a decir que hay que juzgar a alguien, claramente, lo hacés simplemente para informar. Jamás. Lo que pasa es que después de tantos años, además, una vez que críe, constaté, con mi propia experiencia criando, y luego empecé a investigar, cada vez con más profundidad, llegué a límites insospechados, me formé con, bueno, en el Instituto Picler, en Budapest, que a su vez me permitió acceder a otro tipo de formaciones. Entonces, llega un momento en que yo siento quizás que tengo una mirada un poco muy afilada y vuelo un poco demasiado rápido y la gente a lo mejor no me sigue y quedamos como distantes, ¿no? Y entonces eso, no sé si por ahí es bien vivido por parte de alguien que recién se está enterando de que existe la fisiología y de que los niños necesitan ciertas experiencias. Y por ahí es como una autocrítica que me hago, yo ya doy como ciertas cosas por sentados, ¿no? Como que son como obvias. Y a lo mejor no son tan obvias. Y qué sé yo, no sé, tendría que revisar un poco mi manera de comunicar. Claro. ¿Y vos por qué creés que a veces nos cuesta hacer este cambio, ¿no? Decir, bueno, con respecto al colecho, ¿no? ¿Por qué cuesta o por qué sentís que hay una especie de rechazo o de resistencia frente a hacer las cosas de otra forma, ¿no? Porque lógicamente debe estar involucrada. Al estar involucrada la creencia, claro, justamente con lo que estás dando es con eso, ¿no? Con esa raíz, me imagino. Y además, a ver, es como que una vez que nos damos cuenta de que las cosas tendrían que ser de otra manera, ya no podemos seguir sosteniendo lo otro, ¿no? Yo creo que hay varios temas. Con el colecho me parece que hay un tema de linaje, ¿no? Como, a ver, si yo tengo que aceptar que el colecho es necesario, entonces también tengo que reconocer que no me lo dieron y que sufrí y que mis padres se equivocaron. O, ¿no? También hay que reconocer como una herida que una por ahí viene arrastrando y no es lindo ver el dolor, porque duele. Entonces, sigamos tapando, sigamos tapando, ¿no? Yo siempre digo, mira, todo se regula. El tema es cuándo y a qué costo. A veces reconocemos las necesidades de los niños cuando ya no son más niños, como me pasó a mí con mi hijo. Y la verdad que lo ideal es, cuanto antes nos demos cuenta, mejor. Porque... Si no te das cuenta y haces una crianza que no es fisiológica, digamos, ¿qué consecuencias puede haber? Y son desviaciones de la salud, de mayor o menor grado. También depende de la capacidad de resiliencia que tiene el niño. Pero lo que pasa es que, para mí, lo más grave de todo esto es no que el niño salga bien a pesar de, ¿no? Sino, para mí lo terrible es todo lo que un chico puede, un bebé, un niño, una niña, puede llegar a sufrir a lo largo de su crianza. Por necesitar estar en contacto con sus más padres y que no escuchen ese pedido, por sentirse no atendida o no importante, o, bueno, todo lo que tenga que ver con el sufrimiento, ¿no? Independientemente de si es resiliente y lo pudo superar, para mí la verdad que sería tan lindo que una persona pequeña sea feliz durante su desarrollo. Me parece que es tan fundamental eso, que ya creo que aunque no tenga consecuencias, de todas maneras no tiene mucho sentido para mí hacer que un niño sufra durante su desarrollo. Así que ya desde ahí, ¿no? Claro, ¿y por qué crees que la gente... Bueno, disculpame, Flor, lo que pasa es que si no pareciera que estamos hablando desde el cuco, ¿no? Si no haces así, le vas a hacer no sé qué. Y no es la idea, o sea, la está pasando mal ahora, ¿no? Claro, claro. Aunque no se comporta bien. Claro, sí, sí. Aunque no hay ningún problema. Bien. Y la crianza fisiológica, digamos, las herramientas que vos enseñás, es a partir de que el bebé nace, ¿no? O es a partir de una determinada... a partir de que nace. Sí, te diría que desde que se gesta, porque cuando el bebé está en gestación, ya sabemos que es un ser activo, es una persona que percibe su entorno, percibe a quienes están ahí, además de su madre. Si hay niños, si hay hermanos, hermanos mayores, percibe su presencia, percibe y escucha la voz del papá, si está, o de quien esté, ¿no? Está totalmente involucrado este bebito, esta persona, desde su gestación. Entonces yo creo que, por ejemplo, a veces un bebé tiene que nacer de manera abrupta, antes de tiempo y a través de una cesárea, totalmente antifisiológico. Pero es necesario por una cuestión de salud. Justamente hay una desviación de la fisiología y hay que intervenir para preservar la vida, ¿no? Entonces, para este bebé es mucho mejor, si la mamá le puede contar lo que va a pasar ahora, a que le abran la panza y lo saquen. Y no entienda nada. Claro, claro. ¿Entendés? Porque hay una sensibilidad, ¿no? Sensibilidad que hay un ser vivo, que no es nada, que siente. Pero además este bebé, o sea, cuando tenga dos, tres años, cuatro, va a poder hablar con su mamá y le va a poder contar lo que sintió y que se acuerda que la mamá le avisó y que por eso no se asustó, ¿se entiende? O sea, hay un registro, ya lo sabemos, yo ya lo sé además, porque lo he comprobado a lo largo de todos estos años. Cada vez que tengo la oportunidad, pregunto o les pido a las familias, pero con mucho respeto tienen que tener esta conversación, que les pregunten a sus bebés, a sus niños, niñas de dos, tres años, ¿qué se acuerdan de cuando estaban en la panza? No sabéis la cantidad de cosas que se acuerdan. Desde el latido del corazón, hasta si olías algún perfume o comías algo, o me acuerdo que una vez un nene le dijo, la mamá puso cascanueces de Tchaikovsky y lo habían ido a ir a ver al teatro. Y la mamá, cuando ella estaba embarazada, lo fueron a ver al teatro. Y un día la mamá puso el CD y el nene dijo, mamá, yo escuché esto cuando estaba en tu panza. Entonces, bueno, sí, hay un registro, ya lo sabemos, y también hay un registro de lo que pasó al nacer. Y si el nacimiento fue hermoso, hay un registro hermoso, pero si el nacimiento no fue tan hermoso, si hubo separación, bueno, para el niño es mucho más valioso que le cuentes por qué tuvo que ser así, cómo te hubiera gustado que haya sido, lo que se merecía que fuese, ¿no? Lo que seguramente esperaba. Acá dice el niño, Erick, el niño se acuerda que había juguetes, seguro que es el cordón umbilical. Los niños juegan todo el tiempo con el cordón umbilical. Ah, mirá. Y de hecho las girajitas, la girajita que tiene el cogetito, tiene mucho éxito porque tiene la textura muy parecida y el largo perfecto para... Ah, bien, 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 que recuerda. Lo que está interesante también es esto de... Bueno, yo sé que no es el tema de hoy, ¿no? Pero como estamos hablando justamente de la cesárea y si lo separaron enseguida y, bueno, todo lo que es un parto en hospitalario, ¿no? Sí. Ya sea independientemente si es el ámbito privado o público. ¿Qué es esto de decir, bueno, poder decidir cómo uno quiere tener su parto, cómo uno quiere que ese momento sea? Eso también es muy importante porque justamente no es poca cosa, ¿no? Es que yo lo puedo sacar tipo cesárea y no va a sentir nada y no va a ser... Y va a ser lo mismo que si fuera un parto natural en, no sé, en tu casa o... No, no es nada lo mismo. En ese momento, muchos bebés... Voy a agarrar un pañuelito. Muchos bebés... La mayoría... Sí. Son tratados por el sistema de salud como si fuesen una cosa, un objeto. Como si no tuviesen sentimientos. Sí. El bebé y la mujer, ¿no? Es la sensación que a mí me ha dado cuando he estado en partos en hospitales, ¿no? Sobre todo en públicos, que es donde más he visto partos. Como que es algo que es como, bueno, que pase la siguiente, ¿no? Son tantas y está, no sé, son... Quizás tienen 20 partos en un día, que es como, bueno, que pase la siguiente, ¿no? No hay respeto. Sí. Además no está pensado para que sea así. Ajá. Porque no está diseñado para que sea así. No hay 20 salas de partos. Hay tres. Claro. Entonces, obviamente, estamos en constitución, el viernes a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, ¿entendés? No sé si sabés lo que es constitución, porque por ahí no sos de Buenos Aires. No, no, pero conozco, conozco. Es un... Está justo ahí el hotel, el bus, todo, y el tren. Es como la hora pico, ¿no? Entonces, bueno, querés... O sea, pero el momento del inicio de la vida es un momento tan importante que debería ser lo más cuidado de todo el sistema de salud. porque justamente la manera en que se inicia la vida no lo digo yo, ¿eh? Lo dice, está en evidencia científica. De hecho, hay otros países cuyos protocolos de atención de la gestante, la parte oriental y el recién nacido son como lo más importante de todo. Tienen que ser como el momento más sagrado y más cuidado. Yo estuve, por suerte, como Dula, ¿eh? Asistiendo a una mujer en su parto en Finlandia. Y el sistema de salud allá es 100% público. O sea, si vos querés pagarle a una partera para que te atienda en tu casa, no podés. Sin embargo, el sistema también es 100% fisiológico. Entonces, nace el bebé y por protocolo está 3 horas pegado a la madre y nadie los toca. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Siembran salud todo el tiempo. Porque se encargan de que los procesos fisiológicos se activen. En lugar de estresar al bebé, llevárselo a no sé dónde, que lo toque no sé quién. El bebé llora los gritos. Es un ser que está extremadamente estresado. Vos sos médica, ¿verdad? Sí. La verdad es que el estrés es tóxico, ¿verdad? Claro, sí. Lógicamente. Imagínate el estrés en un recién nacido. Que lo primero que tiene que hacer... Sí, cambia la forma en la que respira, cambia su medio ambiente. Ya tiene un estrés. Ya tiene un estrés fisiológico. ¿Sí? Pero si además a esto sumarle un estrés innecesario, pero además inesperado y no tiene recursos para afrontarlo. Eso es patológico. Entonces está sembrando patología en una persona que acaba de nacer. Y después le dan este bebé a su mamá y este bebé no para de llorar y la mamá ve que tiene calostro que parece poca leche y dice, ay, ¿será que mi leche no le alcanza? Entonces aparecen los biberones porque además ya quizás le dieron algo hasta que se lo llevaron, le dieron algo para alimentarlo y ya esto le confundió totalmente la impresión. Porque cuando un bebé acaba de nacer, cuando se acerca al pezón y es lo primero que toca la boca del bebé, se produce como un imprinting, como una impresión bucal. Y el bebé, en este caso, tiene una lactancia muy facilitada, muy fluida, porque el bebé ya sabe. Ahora, si le dan otra cosa y después le intentan dar la teta, el bebé ya, como dice, no, pero para, si a mí me ingresaron a este otro programa, ¿no? Como que, y el bebé ya lucha contra la teta y ya se vuelve todo mucho más complicado por intervenciones, ¿no? Claro. Entonces te das cuenta de que en realidad la fisiología es muy sencilla, pero es muy complicado intervenirla y después hacer marcha atrás en esas intervenciones. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos interviniendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y entonces, cuando intervenimos, lo que hacemos es alejarnos de la salud. Claro. Y lo que siento que nos pasa, porque ahora se me viene a la mente, bueno, hace mucho que no estoy en un parto, ¿no? Pero se me viene a la mente que es lo, o sea, lo primero que sucede es como, bueno, realizar que lo esté bien, ¿no? Lo sacan y como que están como locos que respire, que las palmaditas, que, bueno, que esté todo bien, en orden. Claro, estamos actuando en realidad por miedo. Porque la verdad, ¿por qué no va a estar todo bien si, siempre y cuando, ¿no? El embarazo fue controlado, que tienen un montón de controles la embarazada en general cuando un embarazo es controlado, que las últimas semanas de embarazo va muchas más veces a hacerse controles. Y, en cambio, estamos como actuando por miedo, ¿no? En general, esto es bastante común en la medicina, de actuar por miedo y hacer de más. De hecho, seguramente, si querés, podemos hablar un poco de qué pasa cuando un niño se interna. O, no sé si de eso se, digamos, se puede hablar como qué pasa con la crianza, qué pasa con las que le sucede a un niño internado. Y, bueno, está bueno hablar de esto, pero lo primero que hago es preguntarme por qué se necesitó internar. Porque hay muchas internaciones que son secundarias, o sea, ya sabemos por estadística y por evidencia científica que cuanto más separados son los niños de su mamá en el momento de nacimiento, más reinternaciones tienen después. Cuanto menos se los separa, menos se enferman, menos infecciones, menos necesidad de... Entonces, ya tenemos, tendríamos que saber que porque después nos quejamos de que el sistema de salud está colapsado, ¿no? Pero tenemos que saber de esto, ¿no? Que cuanto menos se separa un bebé de su mamá tiene una mucho mejor salud perinatal y, por supuesto, menos necesidad de recurrir al sistema de salud. De hecho, esta persona que yo acompañé en Finlandia, el sistema de salud en Finlandia es así, hay un hospital y todas las mujeres 60 kilómetros a la redonda se atienden ahí. No importa si sos la reina de Finlandia o la barrendera de Finlandia, te toca eso, ¿no? Mi amiga vivía justo a 60 kilómetros, o sea que es lejos, no estaba una cuadra, estaba lejos. Entonces, en el hospital dijeron, mira, ya deberías irte a tu casa como a los cuatro días, dijeron, pero como vivís tan lejos, no queremos que estando en tu casa tengas algún problemita y tengas o que venir acá o tengamos que ir allá. Entonces, queremos asegurarnos que estés amamantando bien, muy segura y que te manejes sola, o sea, no te vamos a molestar, pero solamente queremos ver si te podés manejar sola aunque estés acá en el hospital. Lo que pasa es que además las habitaciones tienen mecedora, tenés una cocinita, como que si te querés hacer un sándwich vas y te lo haces. Olvídate, es otro problema, ¿no? Pero bueno, está diseñado así, está diseñado así, no es más caro para nada, solo es la cabeza los ladrillos salen lo mismo, sale todo lo mismo. Y es más, se necesita bien personal porque la gente es autónoma, entonces no tenés que andar pidiendo nada, bueno. La cosa es que ella estuvo como dos días más porque justamente quisieron asegurarse de que ella era perfectamente autónoma amamantando, ¿no? Entonces, después se fue a su casa a 60 kilómetros y bueno, ya estaban seguros, tuvo el primer control como creo que una semana después. Y estaba todo bien, ¿entendés? Entonces, bueno, a esto me refiero, bueno, pero bueno, supongamos que hay una desviación de la salud, no sabemos el motivo y este neno tiene que reinternarse o internarse. ¿Qué necesita? Necesita que le avises, que le expliques por qué, qué le van a hacer. Yo recomiendo un traguito de agua. Un bebé que le van a que le van a intervenir, recomiendo que lleves un bebé de juguete y le muestres en el bebé de juguete exactamente lo que le van a hacer. Y le expliques por qué, le expliques exactamente por qué, o sea, no es que lo vas a pinchar porque querés hacerle doler, porque sos una sádica. Tenés que pinchar porque tenés que averiguar qué tiene adentro del cuerpo y entonces cuando lo pinchás sale una gotita de sangre y esa sangre tiene la información que necesitan averiguar. Entonces parece que lo están lastimando pero en realidad es la manera que tienen para averiguar cómo está por dentro y para darle lo que necesita. ¿Sí? Entonces para mí eso y también otra cosa que recomiendo es comprarle al bebé o conseguirle un juego de médico. lo que suele hacer o niño o niña es jugar a lo que le han hecho. Entonces yo comparte algunas familias que están atravesando situaciones difíciles con una leucemia que están tratando la niña cumplió dos años internada muy chiquitita ¿sí? Y pasó por punciones por todo ¿no? Y bueno y cada tanto la mamá me mandaba un video de la nena ching, ching, pinchando todos sus bebés pero uno tras otro ¿no? Bueno y esta niña sacaba y expresaba de esa manera lo que tenía ella dentro y le producía un alivio tan grande entonces bueno por un lado avisar lo que le va a pasar y por otro lado darle las herramientas para que pueda liberar emocionalmente esto que seguro que es traumática la internación entonces bueno que en vez de que se la quede adentro que la pueda sacarse fuera bien está bueno eso porque la verdad que es bastante traumático y uno a veces no sabe bien qué es lo que puede hacer en ese caso ¿no? está bueno y en el caso y en el caso que haya que hacer algo por la fuerza que es horrible y yo espero que nunca lo tengan que hacer pedirle disculpas después decirle que eso no tendría que haber sido así que no tuviera una alternativa como que no quede como que es la manera correcta de tratar a una persona y menos a un niño que es abuso finalmente porque se lo hace por la fuerza que eso también yo recuerdo porque yo hice pediatría un tiempo y bueno y era una de las cosas que digamos yo no estaba de acuerdo con muchas prácticas que hacíamos que sentía que que en realidad no llevaban a ningún resultado habían determinadas prácticas que era como que se hacían por protocolo en realidad esto pasa mucho de hecho como este es el protocolo que se hace frente a esta situación a todos le hacemos lo mismo o la expresión la pasamos por la picadora es muy lamentable pero es real o sea lo cuento porque es real esto es lo que yo llamo los protolocos ¿los qué? protolocos ¿no? porque es una locura lo que digamos lo que hay que hacer sin motivo además es una locura aparte yo te cuento Flor mi papá era médico mi hermano es médico mi hijo es médico o sea como que es un clan un banda con todo respeto además no quiero ofender a nadie pero es como que como que el sistema de salud circuló ¿entendés? así que también mi formación de musicoterapia fue en una facultad de medicina y hice millones de prácticas en hospitales o sea conozco no como una médica pero conozco el sistema de salud lo conozco y justamente yo creo que por eso estoy hablando de fisiología porque muchos creen que las intervenciones son sinónimo de salud y no es exactamente así las intervenciones son sinónimo de regulaciones que se necesitan hacer en el caso de una desviación de la salud pero si no la hay las intervenciones desvían la salud o sea producen patología cuando no es necesaria porque si yo me lastimo y me tengo que suturar bienvenido sea pero si yo estoy sana y me suturan es una locura o sea si hay diagnóstico bienvenido a la intervención pero si no hay diagnóstico la intervención no es neutra no es inocua claro y los tratamientos y las realmente las cosas yo cuando ingresé a pediatría yo realmente ingresé porque dije bueno me encantan los niños pero la verdad que salís un poco horrorizado porque justamente las cosas que hacíamos yo no estaba en muchas no estaba de acuerdo porque me parecía que era un poco violento de hecho bastante violento había cosas que eran necesarias lógicamente pero después hay cosas que es que si es necesario bienvenido sea de todas maneras hay que hacerlo con este recaudo que te dije que tampoco lo hacen ¿no? pero pero por ahí la mamá lo puede hacer ¿no? eso está bueno porque por ahí si uno se lo enseña a la mamá la mamá si estuviera en ese caso lo puede hacer digamos lo que pasa es que para eso también tendríamos que como sistema de salud incluir a los padres en vez de verlos como enemigos que yo veo que hacen eso como que odian a los padres porque no los dejan trabajar en realidad los padres quieren proteger a sus bebés y en vez de tenerlos de aliados y de manejar juntos las medidas anticipatorias el tiempo todos están apagando incendios porque aparte la gente del sistema de salud no lo hace a propósito fue entrenada así cree que así tienen que ser son leales a ese entrenamiento que recibieron y les cuesta muchísimo de construirse y yo creo que una de las maneras que habría que digamos en las que se habría que revertir esto es a través de una enorme sensibilización pero para eso es como que hay que cambiar todo bueno hay una parte de la medicina que mi hijo iba a ser pediatra y se fue o sea no lo soportó y se decidió por la medicina familiar y quizás esa es la rama de la medicina más sensible más humana más holística dentro del sistema de salud pero que tiene una cosmovisión completamente de hecho en el sur en Bolsón en Mariloche ellos tienen digamos yo tengo colegas que trabajan allá y que tienen por ejemplo en la salita les enseñan a armar sus remedios con plantas medicinales de la zona digamos tienen otra mirada que nada que ver con por ahí la de capital al estar tan en conexión con la naturaleza también los remedios cambian porque inclusive los mismos pacientes no quieren que les den una pastilla entonces eso simula a que el médico también se informe de otras formas de tratamiento ¿no? así que también esto está muy interesante así es bueno eso es la crianza fisiológica y después otra cosa que estábamos hablando como de intervenciones pero volviendo a lo que es la crianza la crianza a ver te voy a hacer una pregunta yo a vos ¿qué diferencias hay entre crianza y desarrollo? yo lo entiendo como que es el acompañamiento de un niño con un adulto ¿no? que es el adulto el que cría el que enseña el que muestra y desarrollo entiendo que es el desarrollo normal lo esperado o lo que va a suceder a medida que vaya pasando el tiempo y los años y los meses de un niño eso es lo que yo entiendo no sé si estará bien es bastante bien igual yo nunca doy la misma definición dos veces porque no no soy un no soy un libro abierto ni nada por el estilo pero yo te diría que desarrollo es lo que va a ocurrir quieras o no quieras porque tiene que ver con la programación genética a ver no querés que le crezca al pelo a tu bebé y le crece igual porque no depende ni de la voluntad ni nada es el desarrollo ¿viste? entonces esto es lo digamos el despliegue fisiológico de todo de las habilidades pero también de del crecimiento y lo que es totalmente involuntario y absolutamente biológico y la crianza son las prácticas y las experiencias que adultos y adultas proporcionamos a las personas el desarrollo entonces en algunos lugares la crianza es adultocéntrica y entonces está muy centrada en las necesidades del adulto y no tienen idea de lo que necesita un bebé para que su desarrollo sea saludable ajá en otros lugares la crianza es más bebé céntrica entonces proporcionan experiencias acordes a las necesidades del bebé bien la crianza fisiológica es bebé céntrica porque está centrada en las necesidades del bebé y no es tan adultocéntrica o sea no está tan centrada en las expectativas o necesidades del adulto entonces por ejemplo en una crianza adultocéntrica el bebé a los 6 meses tiene que sentarse porque tiene que comer ya aparece el tiene que ¿no? tiene que tiene que y resulta que la verdad que desde la fisiología podemos comprobar que a los 6 meses muy poquitos bebés se sientan la verdad que la mayoría de los bebés a los 6 meses todavía está muy blandito seguro que está o acostado o panza abajo y ni siquiera quizás está gateando probablemente está reptando o sea que todavía tampoco tiene tan armado el arco como para ponerse en 4 patitas sino que la pancita se arrastra por el piso entonces un un pediatra intervencionista adultocéntrico en este caso quiere que este bebé ya se siente para ya darle de comer entonces les enseña a los padres a sentar a sus bebés ¿no? bien cuando el bebé todavía no está listo no está listo para sentarse es como que vos quieras no sé agarrar una casa estás haciendo las paredes y le pusiste el cemento fresco a los ladrillos y le querés poner el techo ¿y qué le va a pasar a las paredes? después tenés que pasarte el día la vida entera arreglando esas paredes que están todas medio torcidas ¿no? entonces esa sería una crianza adultocéntrica y una crianza bebecéntrica sería bueno a ver en qué anda mi bebé ah está reptando buenísimo que repte y ya o sea es bastante más sencilla porque no tenés que hacer nada y si el bebé quiere comer a esa edad que puede ocurrir no hace falta tampoco sentarlo con que pueda entrar algo y yo sí o sea lo ideal es como disponer un espacio por ejemplo un mantelito de bule algo digamos sería lo ideal que el bebé desparrame brócoli por toda la casa porque eso hay que limpiar todo pero bueno podemos darle medidas anticipatorias ver qué quiere comer yo cuando una vez vino un matrimonio a mi a mi a mi sala con su beba de 7 meses muy gateadora y este para hacer consultas generales tipo a ver si estamos haciendo bien ¿no? cómo va todo entonces yo veo que la beba se lleva un juguete a la boca se lleva otro juguete todos juguetes pero se los llevaba a la boca y los descartaba inmediatamente entonces se me prendió la lamparita y le dije disculpen ¿come? ¿ella? no, no todavía el pediatra nos dijo que no porque no se sentaba como que un pediatra bebé céntrico que no obligaba a sentar al bebé pero como no se sentaba y yo le dije pero me parece que está buscando comida y ¿cómo sabes? le digo y por la manera en que está analizando los objetos como que está buscando algo que nada la satisface yo dije ¿me dejan hacer un experimento? yo tenía galletas de arroz sin sal que es como súper neutro no es que le estaba dando chancho frito digo ¿podemos poner unos pedacitos? mezclados entre los juguetes y pusimos agarramos una galleta la cortamos en como 5 o 6 pedacitos se los comió todos claro tenía hambre estaba buscando comida ¿no? entonces no estaba buscando juguetes estaba buscando comida estaba ¿viste? a ver ¿no? que hay acá para comer entonces bueno y ahí empezaron a darle de comer pero ella todavía no se sentaba y le daban así le ponían algunos pedacitos de cosas decían bueno ahora te voy a poner listo para que comas entonces no era el momento de arrastrarse como que si quería gatear por ahí decían bueno espera espera lo vamos a sacar así gateas pero si quieres comerlo volvemos a poner como que poder diferenciar un poquitito ¿sí? y bueno así así es muy sencilla la crianza fisiológica todo lo contrario de lo que la gente cree y por ejemplo con un bebé más grande por ahí que quiere hacer algo pero que que puede ser nocivo para él ¿no? que no sé que quiere tocar el horno cuando está prendido o que quiere ¿qué podemos hacer? ¿cómo cómo explicarle lo que es el peligro que primero decirle yo quiero que vos puedas hacer todo lo que vos querés y si hay algo que no voy a dejar que hagas es porque son cosas que te pueden lastimar y también hay como una ley muy importante que creo que debe ser transmitida de entrada a cualquier persona que es no dañarse y no dañar ¿no? entonces no hagas nada que pueda provocarte daño o que pueda provocarle daño a otra persona esto por ejemplo en mi espacio de juego libre lo transmito constantemente porque muchas veces no sé hay bebés que de repente te cubren una escobita y en vez de jugar a barrer lo empiezan a revolear así ¿no? y yo me acerco y le digo mirá si vos querés jugar a revolear te puedo dar esta lanita pero esto que es duro si lo jugás a revolear a lo mejor podés lastimar a alguien ¿qué preferís? entonces ahí se nota como el niño procesa ¿no? la información entonces a veces decide quedarse con la escobita pero sin revolearla se nota muy claramente como comprenden perfectamente lo que uno dice se hacen cargo de eso como esto de no, yo no quiero lastimar a nadie ¿no? y a veces quieren revolear y entonces le digo mirá si querés revolear agarrá esto y le doy algo que pueda revolear y lo agarrán y revolear porque querían revolear claramente ¿no? bien, bien siempre transmitir esta ley principal transmitirla sin necesidad de interrumpir nada como como que es el criterio en el cual vamos a convivir bajo el cual vamos a convivir e intentamos convivir todos todos los seres humanos y luego bueno si vemos una situación de riesgo decís te acordás que esto es muy importante y necesitamos respetarlo bueno acá hay una situación de peligro y entonces yo siempre doy opciones siempre digo que todo no debería terminar en un sí por ejemplo esto que vos querés hacer ahora lo podés hacer de esta manera o en este momento o con estas cosas ¿sí? es más trato de no decir el no por ejemplo no siendo obviamente no que la persona pase riesgo sino simplemente mostrándole que eso quizás no es lo más no va a ser seguro para él pero esta opción sí claro exactamente exactamente pero además los niños tienen una enorme 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 avidez por entender cómo vivimos se la pasan observándonos escaneándonos escudriñándonos aprenden todo lo que hacemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta aprenden todo o sea cada vez que vemos que un niño hace algo que no nos gusta es porque también se lo hemos mostrado ¿sí? entonces esta dedicación que les damos respecto de de lo que esperamos de ellos para ellos es muy importante porque les permite organizarse justamente hace poco había un nene hace poco no a principio de año lo que pasa es que desde la pandemia cerré mi espacio pero me acuerdo que había un nene que justamente había una botellita llena como de pelotitas una botellita de esas de agua mineral llena de pelotitas de colores ¿viste? el papel de acecho bolitas entonces lo moví así y de repente empezó a pegarle así en la cabeza a otro niño y entonces yo le dije yo cuando pasa eso yo pongo una mano tipo barrera ¿no? entonces no llega a la cabeza no le agarro la botella no le agarro la mano no dejo que llegue ¿no? entonces le digo si vos querés golpear podés golpear acá y le mostré el ya me acuerdo no me acuerdo cómo se llama no es columpio ¿un barrillito? no no esa cosa donde los nene o se trepan o hace de barquito bueno qué horror pero bueno un mueble no sé cuál es perdón ya me voy a acordar un mueble no es un mueble donde los nenes o lo usan de puente para subirse y bajarse no es una hamaca o lo usan de algunas personas lo llaman hamaca pero yo lo llamaba de balancín 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 yo le dije si querés podés golpear acá y le mostré en el balancín ajá entonces el nene fue al balancín y golpeaba y me miraba como diciendo esto esto te gusta ¿no? que yo haga claro bien y yo le dije en vez de decirle muy bien que es horrible decir eso le dije qué lindas que me encantan los comentarios tenés un público hermoso yo le dije muchas gracias le dije a él gracias eso te pedí que hagas bien bien que bueno como hacer demasiado espamento como que vamos a esta energía que tiene este niño que está manifestándose de esta manera vamos a a encauzarla de esta manera y vamos a a moderarla a modularla ¿sí? no vamos a interrumpirla no la vamos a inhibir no la vamos a reprimir le vamos a dar un curso convivible bien me encantó con lo cual padres conscientes no podemos derivar la crianza digamos a otra persona ¿no? como que nos hacemos cargo de ese niño que hemos traído bueno yo creo que así debería ser ¿no? claro sí tal cual yo más recuerdo perdón que te interrumpa pero recuerdo ahora de grande situaciones que me pasaron en la escuela ¿sí? que es cuando vos sos chiquitito es tu lugar de crianza también ¿no? situaciones que me pasaron en donde claramente las vi las viví meditando realmente y donde lo vi claro ahí comenzó por ejemplo o yo siento que ahí yo empecé a ser competitiva por ejemplo claro no puedo claramente echar la culpa a ese a ese hecho porque después uno ya de grande ya bueno lo reconoce y trabaja en ello pero digo ¿cómo a veces desde nosotros adultos podemos inclusive generar eso la competencia la comparación de los nenes ¿no? esas cosas sí aparte fíjate qué diferencia me gusta ya que lo traes esto de ser en vez de ser competitivo ser competente ¿no? como que como que cuando nos ponemos competitivos es cuando empezamos a ver que nuestro entorno es este ahí preguntaron sobre muy bien puse el nombre de un artículo para que lean ah bueno este cuando cuando estamos en un espacio que nos permite desplegar nuestra nuestro potencial como dice el tema de abonicio creo que como que la lucha es de igual contra uno mismo como que yo estoy siempre desafiándome a mí a ver cuánto más puedo llegar más lejos de acuerdo a mis propios registros en vez de vencer al otro porque cuando yo venzo a la otra persona para decir que yo soy mejor que la otra tipo Nelson de los Simpsons que ahí aparece el bullying ahí aparece el otro que es distinto de mí es peor que yo ahí aparece el concepto del bullying justamente en cambio cuando cuando cada persona está en contacto con su propio potencial primero que es tan feliz y está tan en paz que no ve al otro como un competidor sino que ve al otro como un compañero alguien con quien interactuar alguien con quien enriquecerse alguien con quien pasarla bien o si no tenemos afinidad alguien con quien voy a pasar de largo pero no voy a no voy a querer ni aniquilarlo ni tener miedo de que me aniquile ¿no? creo que es todo un paradigma también este tipo de porque después bueno uno puede hacer un montón de cosas ¿no? como padre pero después cuando lo llevas al colegio bueno hay una realidad que hay otros adultos hay otra formación este tipo de formación ¿la crianza fisiológica la tienen los colegios tipo Waldorf o es parecido o es parecido o es similar no no lo he visto pareciera ser que en los colegios tipo Waldorf este tienen obviamente tienen su propio sistema de creencias también pero por ejemplo en algunos aspectos yo inclusive sobre todo en respecto de lo que a mí más me interesa que es la niñez temprana yo he visto como un paradigma adultocéntrico también como por ejemplo la adaptación es sin sin el adulto ¿no? como que el niño tiene que tiene que entrar a la sala ¿no? y en realidad eso fisiológicamente no existe un niño adquiere confianza en un espacio siempre y cuando su adulto de referencia está ahí justamente hasta permitirle conocer el lugar conocer a los otros adultos como que el día que yo le diga a mi mamá bueno andate no te necesito es porque ya me vinculé con esta persona ya sé que me va a cuidar ya me siento segura ya conozco el lugar no es ¿viste? cuando vos vas a una casa por primera vez que no entendés nada te perdés bueno imagínate si tenés dos años claro sí, sí no conocés los objetos o mirás si es un lugar en donde los objetos no están a tu alcance entonces tenés que pedir todo y y tampoco te lo dan entonces es un lugar en donde te la pasás pasándola mal ¿no? claro claro sí yo pensé que era el más parecido porque yo digo bueno yo no soy madre ¿no? pero algún día que sea madre digo ¿dónde lo voy a llevar a mi hijo? yo me acuerdo de cosas que me pasaron a mí en el colegio y la verdad que ya sufro en tomar esa decisión digo ¿dónde lo voy a llevar? ¿no? es una tontería ¿no? pero me hice esa pregunta mira hay escuelas escuelas de educación viva que a lo mejor tienen una un concepto más orgánico de la crianza porque en definitiva las personas que están a cargo de los niños durante ese rato están a cargo de su crianza ¿no? y la verdad que para un niño es ideal tener una experiencia coherente tanto en la casa como fuera de tu casa yo me acuerdo cuando iba al colegio colegio secundario yo fui en la primaria a una escuela súper tranqui hermosa no tenía uniforme este un día un no me acuerdo qué travesura hice me subí a un árbol o algo así ¿no? y me mandaron a dirección y entonces el director me contó un cuento me contó un cuento para mostrarme lo que había pasado ¿no? como un ejemplo de del riesgo y de lo que hubiese ¿entendés? este era mi escuela primaria y fui a una escuela secundaria del estado en donde era señorita hasta hace los cordones y esto y lo otro y yo llegaba a mi casa y le decía mamá no entiendo el colegio me hablan o sea hablan en un idioma que no es mi así no es la vida tengo que disfrazarme y tengo que hablar con un lenguaje que no se utiliza más que ahí adentro es como una burbuja o sea si ahí se supone que me están preparando para vivir están locos ¿no? además de que tenía que aprender que el río Pincomayo es naveable por la anchora de fondo chato y todas las cosas que pero ¿no? entonces me parecía como que lo que yo estaba aprendiendo ahí no me estaba dando habilidades para lo me estaba preparando ¿no? este así que la verdad que creo que hoy en día puede haber propuestas educativas pero hay que buscarlas muy bien educación viva bueno es el momento que hay que ir luchando sí y muchas madres terminan haciendo algo de ellas o sea juntándose con otras madres formándose y proponiendo esto ¿no? mira está muy interesante porque ahora el sistema sanitario está en crisis claro y sí o sea todo se va a pensar a como a tambalear todo ya se está tambaleando de alguna manera que el sistema sanitario debería garantizarte salud y te patologiza la salud de la misma manera la educación el sistema educativo está tan bastardeado y y desnaturalizado que también produce confusiones y lejos de desplegar el potencial lo inhibe ¿no? entonces son o sea cuestionarnos esto es un muy buen paso para ver hacia dónde nos dirigimos y qué vamos a elegir para nuestras hijas e hijos bien sí, sí es excelente bueno Melina yo te cuento que ya en breve se nos va a cortar porque ya estamos hace casi una hora y viste que acá en Instagram después de una hora se te corta y quedate tremendo me gustaría agradecerte claro antes de que pase eso me gustaría agradecerte la invitación el tiempo y toda tu dedicación de contarnos bueno todo tu conocimiento y tu sabiduría sobre este tema que es súper importante así que bueno y también a toda la gente que estuvo viendo y escuchando bueno gracias por invitarme me encantó esta charla creo que hay que tenemos que hablar de esto siempre todo el tiempo cuanto más podamos mejor porque somos una sociedad que está creo como si estuvieran haciendo ahora entonces tenemos que criarla y educarla haciéndola consciente de su potencial y para eso hay que insistir e insistir con eso sí, sí, sí estoy coincido plenamente con vos Melina bueno muchísimas gracias nuevamente luego este envío va a quedar acá en el perfil así que bueno para la gente que lo quiera volver a ver y si vos querés te lo puedo compartir y bueno si querés lo podés compartir también sí, lo voy a hacer sin duda porque de forma bueno te mando un abrazo y un abrazo a todas las personas que están del otro lado gracias chau 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 Gracias.